Los estudiantes de la Universidad Agraria dicen llenarse de miedo cada vez que ingresan y salen de este centro de estudios. Los pillos merodean por la avenida 25 de Julio y al estudiar a su víctima atacan. Celulares, maletas, piden dinero, piden una moneda, personas, vendedoras ambulantes, entonces sí realmente es perjudicial para los estudiantes. O sea, nos saben coger a la salida de la parte de atrás y como es como que una curva donde no hay nadie, o sea, como es curva entonces no hay gente. Y entonces nos interceptan ahí abajo del puente o a la salida tipo de noche porque a veces salimos tipo 8 también. Han solicitado ayuda a la policía para que haga presencia pero hasta el momento no cuentan con el resguardo. Pero aquí tenía que estar la policía por lo menos resguardando, se sabe que hay bastante estudiantes. Y si no nos ayuda la policía aquí, ¿quién nos puede ayudar? Sea que salgan en la noche o en el día, el miedo es de siempre. ¿Cómo es posible que hacen sacrificio para estudiar y venga el amigo de la gente y se le lleve lo poco que tiene? Es precisamente en este hueco donde los delincuentes, una vez que le roban a los estudiantes de la Universidad Agraria, se esconden para no ser identificados. Se sabe meter unos huecos abajo de los puentes. Por ejemplo, a mí el otro día me robaron tipo cruzando el puente en una motocicleta a las 7 de la mañana. La ciudadanía espera que las autoridades solucionen este problema, que tapen los escondites y los postes de alumbrado que sirvan porque están a oscuras. Para de esta manera no darle terreno a los pillos. Alex Vargas, 24 horas.